Ellos son el Coloso, Madero y Félix Gómez. Este domingo de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Grandiosa inauguración de FANSA en Avenida Universidad Número 300, Cruz con Bernardo Reyes. En San Nicolás de los Garza. FANSA. FANSA es su mejor opción. FANSA. Gane siempre con FANSA. 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 Es comprar en FANSA. Gran venta departamental FANSA. Es comprar en FANSA. 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 ¡A que pague menos! ¡Garantizado! ¡Garantizado! ¡Famsa cumple! Felicidades, ponete de Famsa Felicidades, ponete de Famsa ... planchar ese problema de ella ... ganadores en Famsa ... nos comprometemos a que pague menos ¡Garantizado! ¡Se cumple! ... oferta solo en Famsa Felicidades, ponete de Famsa ... sonados ... damos más valor a su dinero ... en Famsa ... con precios del año pasado ... en Famsa nos comprometemos a que pague menos ¡Garantizado! ... está en Famsa ... en Famsa nos comprometemos a que pague menos ¡Garantizado! ... está en Famsa ... está en Famsa ... es de Famsa ... modelo de nuestro multisorteo millonario ... ahora son más de 17 mil premios ... ahora son más de 17 mil premios ... artículos ... ... ... ... ... gran venta al rojo vivo ... solo en Famsa ... 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 Espectacular venda relámpago de línea blanca en FAMSA. Una promoción válida en todas nuestras sucursales de la República Mexicana. FAMSA 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 Así de seguros estamos. FAMSA FAMSA Superoferta Contrarreloj Solo en FAMSA FAMSA Saludos a los clientes de Guanajuato y Aguacalientes. Departamento por departamento, muchas, muchas ofertas como estas. FAMSA Estos artículos. Estos artículos. Mueble FAMSA Solo en FAMSA Oferta Contrarreloj Solo en FAMSA ¿Dónde más? Con bombazos Ofertas validas hasta cerrar la tienda FAMSA, cumple Ofertas Contrarreloj Solo en FAMSA ¿Dónde más? Mueble FAMSA 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 Para pagar El auténtico campeonato de ofertas está en FAMSA ¿Dónde más? FAMSA 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 Cumple FAMSA 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 Felicidades Esperamos en FAMSA Estiliza tu gran crédito FAMSA La buena, la de confianza, siempre será FAMSA FAMSA Hazte feliz En FAMSA Hazte feliz FAMSA En FAMSA Hazte feliz Familia En FAMSA Hazte feliz Estoy de contado FAMSA 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 siempre te alcanza FAMSA siempre te alcanza Reinventa tu mundo La experiencia ahora es FAMSA.com Panto ahorro FAMSA Vamos por él Magia de la Navidad Reine en todos los hogares Son los deseos de tus amigos de FAMSA En FAMSA Siempre te alcanza FAMSA FAMSA y Santa Siempre te alcanza FAMSA Siempre te alcanza Que tengas las mejores opciones de pago Para FAMSA es estar cerca de ti Con ahorro FAMSA Vamos por él Puedas comprar a crédito Para FAMSA es estar cerca de ti Fíjate en el precio final Familia Para FAMSA es estar cerca de ti Puedes de pago Para FAMSA Es estar cerca de ti Puedes de pago Para FAMSA Es estar cerca de ti Puedas consentir a mamá Para FAMSA Es estar cerca de ti Que quieras Y haz feliz a papá En FAMSA Banco ahorro FAMSA Vamos por él Crédito para FAMSA Es estar cerca de ti Regalo sin pagar más Para FAMSA Es estar cerca de ti El mejor regalo sin pagar más Para FAMSA Es estar cerca de ti El mejor regalo sin pagar más Para FAMSA Es estar cerca de ti Garantizado FAMSA Con ahorro FAMSA Tú también Ve a la segura Vive la Navidad FAMSA Vive la Navidad FAMSA Vamos por él Para Fotográfica Emerson 12 megapíxeles A solo 15 pesos semanales Solo en FAMSA Sala Dova A solo 6.294 O llévatela con 88 pesos semanales FAMSA FAMSA Para FAMSA Es estar cerca de ti En FAMSA queremos estar más cerca De las amas de casa Y de las parejas que se quieren casar Cerca de los que quieren cambiar su vida Por eso Tenemos miles de productos A 99 pesos o menos En FAMSA Queremos que llegues más lejos Y que cumplas tus sueños Por eso tenemos miles de productos A 99 pesos semanales o menos FAMSA Cerca de ti Todo esto y mucho más También lo puedes comprar En FAMSA.com Es fácil, rápido y seguro FAMSA Cerca de ti 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 Recuerda que todo esto y mucho más También lo puedes comprar En FAMSA.com Utiliza tu crédito FAMSA Si no lo tienes Trámítalo FAMSA Cerca de ti FAMSA Cerca de ti FAMSA Cree en ti FAMSA Cerca de ti Mucha madre Por todo eso que haces Tenemos todo para reconocerla FAMSA Cerca de ti Banco FAMSA Cree en ti Banco FAMSA Banco FAMSA Cree en ti Lo bueno y lo mejor está en FAMSA Perfecto En FAMSA Lo bueno de conocerte es ofrecerte lo mejor Un crédito de verdad Cerca de ti Cerca de ti FAMSA 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 moda Va con nosotros FAMSA moda Va con nosotros FAMSA Cree en ti FAMSA Cree en ti FAMSA 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 Cree en FAMSA 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 Solo en FAMSA Solo en FAMSA Este es tu nuevo crédito FAMSA Esta Navidad En FAMSA Siempre llevas más Esta Navidad En FAMSA Siempre llevas más FAMSA Siempre FAMSA Siempre FAMSA Siempre Ven allá Ven a FAMSA Siempre FAMSA Siempre FAMSA Siempre La Navidad está en FAMSA Siempre Está en FAMSA Siempre Está en FAMSA Siempre Fala con FAMSA Y FAMSA Punto com Este 10 de mayo Díselo con FAMSA FAMSA Festejo de nuestros 52 años FAMSA 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 FAMSA